que vamos a seguir entonces con aspectos importantes de la industria química y vamos a hablar de procesos productivos y cómo se relacionan con las operaciones unitarias. Primero partimos con los objetivos, que es identificar las etapas constitutivas de los procesos productivos, ya que probablemente ustedes se las van a encontrar dentro de sus propios procesos, y identificar distintas operaciones unitarias y cómo pueden clasificarse. Ya nosotros la clase pasada ya vimos que existe algo así como un set de operaciones unitarias, que esa es la gracia, que tengo una misma operación unitaria, por ejemplo, filtración, que el principio de funcionamiento de una filtración es el mismo, sin embargo yo lo puedo ocupar en distintas industrias. Ya por ejemplo en la industria biotecnológica puedo ocupar un filtro de placa, aunque en la industria biotecnológica uno suele utilizar filtros por membrana, pero por ejemplo se puede ocupar una centrífuga tanto en la industria biotecnológica como en la industria papelera, básicamente en la planta de tratamiento de residuos líquidos. En fin. Recuerden, un proceso corresponde a cualquier operación o serie de operaciones por las cuales se logra transformar el estado físico y composición de las materias primas y fuentes de energía en productos útiles o formas de energía superiores. Ya este proceso yo lo puedo dibujar, este es un diagrama muy simplificado, que podría asemejarse a un diagrama de flujos, pero es un diagrama muy simplificado del proceso de producción del papel, porque además incluye etapas que dentro de una planta, por ejemplo, de una única planta no se considerarían, y cada uno de estos pasos es una unidad de proceso, ¿cierto? Y recuerden que en esta unidad de proceso nosotros tenemos operaciones unitarias y que tienen asociadas corrientes de proceso de entrada y salida. Un proceso químico, ya que es donde ustedes van a trabajar el día de mañana, consiste en una asociación ordenada de operaciones físicas y químicas interconectadas con que se transforman unos productos a otros a escala industrial. Entonces, básicamente, en términos muy generales, ustedes tendrían las materias primas para su proceso, que en el caso de la producción de ácido sulfúrico, que yo lo estudié cuando estaba en la universidad, para el caso del ácido sulfúrico es azufre y oxígeno, creo, no me acuerdo muy bien. Qué triste. Ya, pero ustedes tienen sus materias primas que puede ser un sólido, por ejemplo, y algunas corrientes líquidas o corrientes gaseosas, y estas materias primas pasan por un tratamiento previo de purificación o acondicionamiento de estas materias, para, y por lo general, en un proceso químico, la operación unitaria reina, si lo quieren decir así, sería la reacción química, que es la etapa importante, donde no solo hay transformaciones físicas, sino que una transformación química para generar algún producto deseado, ¿cierto? Y aquí está la reacción, que es como el centro de este proceso químico. Y luego tienen otras operaciones de acondicionamiento que son para post tratamiento y purificación. Ya, y en estas operaciones que están aquí en azul, están las distintas operaciones unitarias que pudimos nombrar la clase pasada y otras, porque tampoco las nombramos todas. Y si se fijan, aquí hay una flechita, o sea, una flecha cortada, a líneas cortadas, ¿cierto? Que nos indica un proceso de recirculación. ¿Cuándo nosotros solemos utilizar procesos de recirculación? Cuando tenemos parte de la materia prima que no reaccionó en esta reacción y entonces nosotros queremos aumentar la conversión. ¿Por qué? Porque la reacción no suele ocurrir con conversión completa. Y en esta reacción hay ciertas características de operación, ciertas variables de operación que son importantes para que esto se lleve a cabo en un tiempo finito. Temperatura, concentraciones de los reactantes, entre otras condiciones. Y a todas estas operaciones unitarias, ¿cierto? Necesitan el aporte de servicios auxiliares. Y aquí hay una transferencia tanto de materia como de energía. En estos servicios auxiliares tenemos la energía eléctrica para que funcionen los equipos, ¿cierto? Tenemos también, por ejemplo, redes de intercambio de calor, corrientes, líneas de agua fría, líneas de agua caliente que generan un intercambio de calor entre las operaciones que son necesarias, ¿cierto? Para que se lleven a cabo, por ejemplo, si esta reacción, para que sea óptima, se tiene que realizar a 37 grados Celsius. Necesitamos servicios auxiliares que nos permitan mantener esa reacción a esa temperatura, ¿ya? Y de todas estas unidades de tratamiento previo, nosotros vamos a tener algunos efluentes, ¿ya? Que se pueden descartar y que por lo tanto pueden necesitar algún tratamiento extra, o que sean mandados a una, a empresas que se dedican a hacer esta disposición final de algunos componentes líquidos o sólidos. De este post tratamiento vamos a tener productos y subproductos también, y algunas especies que en el fondo, idealmente, hablando en términos de economía circular, idealmente nosotros podamos darle un nuevo uso a esos efluentes, pero no necesariamente en nuestra industria química actual están desarrollados esos procesos que hacen más eficiente también el proceso global en sí, ¿ya? Y solo para leer acá abajo, los servicios auxiliares aportan y retiran energía y otros recursos. No sé si les queda alguna duda con esta lámina. No, profe. Súper. Ahora, ¿qué es la materia prima? ¿Cierto? Porque estamos recién en un curso de primer año y todavía no lo sabemos. La materia prima constituye todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto, es decir, todo aquel elemento, especie que se transforma e incorpora en un producto final. La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que fabrican un producto y las empresas comerciales que manejan mercancías son las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales fabrican. Entonces, un ingeniero químico, si quiere encargarse de este proceso, participaría en una empresa industrial. Ahora, el campo del ingeniero químico no se limita solo a la industria privada, sino que también se puede trabajar en los ministerios. ¿Ya? Yo sé que hay gente de... Yo sé que hay ingenieros químicos trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Yo sé que hay gente que es ingeniero químico que trabaja en términos de la contaminación atmosférica. En términos de... Yo recuerdo que conocí a una chica que trabajaba en... Los que definían... ¡Uy, qué triste! Pero los que definen... Si hay las condiciones para que haya alerta ambiental y ese tipo de cosas, y la... ¿Cómo se llama? La restricción de los autos. Ya, pero las restricciones... ¿Alguien puede grabar también, por favor? Porque creo que estoy teniendo problemas con la grabación. Bien. Pueden trabajar también en el Ministerio del Medio Ambiente, pueden trabajar también en el Ministerio de Energía, porque como ingenieros químicos, nosotros, comillas, sabemos producir energía. Nosotros sabemos que... Y es básicamente la energía que se produce... Lamentablemente que ya tenemos que erradicar, que es la energía producida por carbón. Bueno, nosotros, ingenieros químicos, conocemos las reacciones de combustión y nosotros sabemos cómo optimizarlas. Ya, entonces, ahí también en la industria energética tenemos mucho que decir, sobre todo también en términos de ahora el hidrógeno verde. No sé si lo han escuchado. Yo no me he metido mucho, pero el hidrógeno básicamente también es una fuente de energía. La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible para poder determinar tanto el costo final de producto como su composición. Y esto es súper relevante, y piénsenlo, que era un ejercicio que a mí me hubiese gustado hacer con ustedes. Ustedes van a tener más adelante un curso que se llama Balances de Materia y Energía. ¿Qué hace este balance? Este curso de balance básicamente les permite a ustedes dibujar un proceso completo, ¿cierto? Que lo voy a hacer como en una caja negra. Y aquí ustedes pueden identificar sus materias primas. Y ustedes pueden definir, al conocer el proceso completo, el producto. Ya, y van a ver otras corrientes. Y básicamente, lo que yo les decía en alguna clase, se cumple el principio de conservación de la materia. Que todo lo que entra, y probablemente pueden entrar más corrientes, todo lo que entra a este sistema, tiene que salir. Entonces, de alguna forma, ustedes, pensando en la cantidad de producto que quieren producir, pueden calcular la cantidad de materia prima. Y sabiendo la cantidad de materia prima, ustedes pueden identificar cuál es el costo de inversión, ¿cierto? Y también ustedes pueden estimar a cuánto quieren vender su producto. Que por lo general, los productos, el precio del producto no lo define la empresa, sino que lo define el mercado, ¿cierto? En un escenario ideal, que no haya colusión, ni ese tipo de cosas. ¿Alguna duda con esta lámina? No, profesor. Súper. Y entonces, nosotros podríamos definir o clasificar nuestras materias primas naturales en tres grandes grupos. Origen animal, origen vegetal y origen mineral. Y piensen en la materia prima como el insumo principal de un proceso productivo. Materias primas de origen animal, tenemos aquellas que proceden de la ganadería y de la pesca, por ejemplo. Y estas materias pueden ser lana, pieles, aceites, ¿cierto? De origen vegetal, tenemos aquellas que provienen de la agricultura y la explotación forestal, que serían principalmente el algodón y la madera. ¿Ya? Y de origen mineral, que provienen de la industria minera, de minas y yacimientos. Y también tenemos que los países desarrollados compran estas materias primas al tercer mundo. Y pueden ser materia prima metálica, como oro, plata, bauxita. Puede ser de la minería no metálica, porque existe también una minería no metálica, que es la sal, el azufre, mármol, entre otros. Y también tenemos materia prima energética, que son de origen fósil en este caso, como el carbón, el petróleo. ¿Ya? Y ustedes saben que del petróleo se obtiene combustibles alquitranes y también plásticos. ¿Ya? De hecho, los plásticos se estudian... Los plásticos son polímeros. ¿Ya? No sé si han escuchado ese término antes. Pero un polímero es una cadena larga de una de una unidad que se repite muchas veces en la molécula. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de estos polímeros, por lo general, estamos hablando dentro de la química del carbono. Y esta química del carbono es la química orgánica. ¿Ya? Y aquí me parece súper importante establecer que ustedes van a tener creo que dos cursos de química orgánica y ahí ustedes compartirán conmigo y compartimos los que hemos tenido cursos de orgánica que hay algo raro en esta definición de los productos orgánicos que el tomate orgánico, que el champú orgánico, que tiene que ver con una denominación sobre el cómo fueron producidos, que es muy distinto de la química orgánica. La química orgánica es asociada, es la química del carbono básicamente. ¿Sí? Y finalmente la calidad microbiológica, este es un extracto de un artículo que habla sobre la producción de biotanol como una energía alternativa. Y la calidad microbiológica de las materias primas utilizadas en un proceso de fermentación, ya que es un proceso que causan los microorganismos que están presentes en esta materia prima que pueden ser bacterias mesófilas, aerobias, bacterias acidolácticas y acidoacéticas, levaduras, que es quizás el factor. La materia prima es el factor más importante para el desempeño, estabilidad, eficiencia y los costos asociados de la transformación. Y hablamos de eficiencia en términos de la cantidad de materia prima que yo necesito para una cierta cantidad de producto. No sé si tienen alguna duda sobre esta lámina. ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, continuamos. Y si ustedes recuerdan, nosotros teníamos un diagrama que justamente hablaba de operaciones unitarias de acondicionamiento que se utilizan antes de la reacción y operaciones unitarias de post tratamiento que se utilizan después de esta reacción. ¿Ya? Y esto, insisto, es en una en un proceso más o menos genérico. El acondicionamiento de estas materias primas, ya vimos lo que es la materia prima, incluye todas aquellas etapas físicas que modifican el estado y propiedades de una sustancia fin de adecuarla para el proceso químico industrial de forma de maximizar su rendimiento, es decir, haciendo que la cantidad de producto que es posible obtener de ella sea lo más grande posible. Y dentro de estos procesos, los más destacables son aquellos que hacen referencia a el tamaño, a la reducción de tamaño. ¿Sí? Y aquí tenemos hoy no actualicé, no importa. Y aquí tenemos este equipo que ojalá hubiese una personita aquí al lado de este equipo, pero este es una es un molino, ¿ya? Que es un equipo gigante, si ustedes lo observan en la industria minera, estos equipos son gigantes y meten una cantidad de ruido impresionante. Ya. En la industria suele ser necesario desmenuzar los sólidos mediante la aplicación de fuerzas mecánicas debido a que, uno, la reducción de tamaño puede facilitar la extracción de un determinado constituyente deseado presente en una estructura compleja y es lo que hablábamos en algún momento sobre la lixiviación. Necesitamos que la roca que tiene el oro o el metal de interés el cobre sea lo más pequeña posible para que el líquido que, por ejemplo, en la industria del cobre se utiliza ácido sulfúrico para poder extraer el cobre de la piedra, entonces necesitamos que la piedra sea pequeña. La reducción a un tamaño definido puede constituir una necesidad específica del producto también, y una disminución del tamaño de partícula de un material aumenta la superficie del sólido lo que resulta favorable en la velocidad de muchos procesos porque claro, vamos a tener una roca gigante de cobre y la vamos a poner en contacto con ácido sulfúrico pero solo sólo el cobre que esté por la superficie de la piedra va a poder ser extraído y todo aquello que esté en el centro no, por eso necesitamos un tamaño pequeño ya, y para jugar con este tamaño jugar entre comillas tenemos los procesos de trituración y molienda en que se diferencian básicamente en el tamaño que ustedes pueden obtener luego del proceso la trituración reduce materiales entre los siguientes tamaños reduce el tamaño de las siguientes entradas un material grueso trabaja con trozos de tamaño mayor a 75 centímetros estas son piedras gigantes material mediano trozos de tamaño de 70 perdón de 10 a 75 centímetros y un material fino que son trozos de diámetro menor a 10 centímetros ya y eso sigue siendo una piedra más o menos grande esto no es polvo esto es piedra ya y podemos clasificar estos equipos de trituración en tres ya claramente esto es simplificado la industria ha mejorado y ha trabajado en estos procesos pero por ejemplo esta es una trituradora de cilindros que si se fijan recibe la mezcla de piedras y lo que hace es de alguna forma comprimirlos al estar girando los dos cilindros hacia el interior ya y entonces ahí produce un esfuerzo de de compresión que hace que las piedras se se achiquen y esa es una trituradora de cilindros y aquí hay una trituradora de mandíbulas no perdón de martillos que recibe la la piedra por arriba y lo que hace es esto está girando cierto y va produciendo un golpe de esta piedra con la pared ya y a partir de ese golpe genera una reducción de la piedra ya del tamaño de la piedra en enreco yo les acabo de subir un documento en pdf con links a videos de cómo funcionan estos equipos como reales ya porque claramente verlo así no no aporta mucho pero si ustedes quieren pueden ver algunos videos en youtube que yo ya les he seleccionado y que está insisto el documento enreco el otro tipo de trituradora es la trituradora de mandíbula que si se fijan esta tiene una abertura de descarga que se abre y se cierra y a través de esta abertura y cerradura se va este rompiendo la piedra que que tenemos que saber de estas trituradoras que tienen que tener un sistema o una técnica antidesgaste porque claramente este material está en contacto con piedra con piedra que no necesariamente es comillas blanda para procesar ya o sea estas son son rocas que hay que romper un sistema de regulación de la granulometría del producto porque claramente uno tiene que definir qué tamaño quiere obtener y un mecanismo anti intriturables ya que garantice la integridad de la máquina claramente va a llegar el momento en que hay rocas demasiado duras que estas trituradoras no van a poder romper por lo tanto es necesario para la mantención del equipo tener este tipo de mecanismo ¿alguna duda hasta acá? Bien paso al siguiente proceso que es una vez que ustedes ya tienen la piedra un poco más chica pueden proceder a utilizar un proceso de molienda que se utiliza cuando yo necesito una reducción de tamaño inferior a 20 milímetros 20 milímetros ya ustedes lo pueden incluso podrían no observarlo a ojo desnudo y es un proceso de pulverización de un polvito pudiendo utilizarse métodos de volteado atrición o vibración y tenemos estos molinos de bolas que básicamente son pelotitas que se van moviendo al interior del equipo y que básicamente con el golpeteo que producen entre bolitas van generando que se disminuye el tamaño de las partículas el otro molino que podemos encontrar es este molino de barras que se ve grande y estas son barras que similar a lo que ocurre con esto que las barras al girar van a comprimir la piedra o el material que estén tratando y entonces van a reducir su tamaño y aquí me parece interesante que puedan observar que estas barras tienen distintos diámetros ¿por qué? porque se van desgastando con el uso entonces hay que ir viendo dependiendo del proceso cuál es el diámetro el el ranco que ustedes van a querer utilizar de esas barras para saber cuándo ir reemplazándolas sí y la otra que es un poco más y aquí yo les recomiendo mejor ver un video es una moledora autógena ya que aquí va cayendo la piedra y si se fijan el polvito que se genera se va rescatando hacia arriba esa no me manejo muy bien siendo súper honesta así que yo les recomiendo ver uno de los videos que les dejé para ver el funcionamiento de este tipo de equipos y esta es una molienda tanto el triturador como la molienda lo que quieren es disminuir el tamaño ahora una vez que ustedes disminuyen el tamaño van a querer hacer una separación sólido líquido ya y por ejemplo una de las operaciones que pueden utilizar es la filtración también pueden utilizar una centrifugación ya en el caso de la filtración en esta operación el componente insoluble de una suspensión sólido líquido se separa del componente líquido haciendo pasar este último a través de una membrana porosa que retiene a los sólidos en su superficie que es una filtración de torta que se va pegando a la membrana y en su interior o en su interior donde los sólidos quedan en el clarificado gracias a una diferencia de presión que existe entre un lado y el otro de estas membranas se produce este proceso de filtración ya y los equipos que ustedes pueden utilizar en filtración está la filtración convencional que trabaja con diámetros de partículas mayores a 10 micrometros y recuerden que un micrometro es equivalente a 10 a la menos 3 metros por si acaso ese es un tamaño es más pequeñito que el milímetro después tienen microfiltración para tamaños de partículas entre 0,1 y 10 micrometros es decir ese es el tamaño de partícula que ustedes pueden retener ya y partículas que sean más chiquititas por ejemplo van a pasar en el líquido luego tenemos el proceso de ultrafiltración para retener partículas entre 0,01 y 0,1 micrometro que estas son como macromoléculas por ejemplo macromoléculas orgánicas como carbohidratos proteínas y luego tienen la osmosis inversa que es para partículas mucho más pequeñas que son iones ya estas son moléculas propiamente tal que tienen una cantidad grande de átomos y los iones es claramente un átomo pequeñito ya entonces por ejemplo ustedes podrían tener un filtro de placas donde cada una aquí no se ve muy bien pero aquí esto está compuesto por distintas placas y en cada placa tiene como una membrana y ahí en cada membrana se va depositando se va generando una torta ya y y se separa del líquido y esta es otra forma donde ustedes pueden ver por ejemplo que la esta esta membrana es porosa y puede en el fondo permitir que estas partículas chiquititas pasen pero estas partículas más grandes las retiene ya y por eso se produce esta separación de estas partículas más pequeñitas y así como yo puedo retener estas partículas grandes también pasan algunas chiquititas que por las condiciones de operación cierto no van a alcanzar a recuperarse aquí en el permeado sino que van a salir en el retenido la corriente de retenido se suele llamar este es un proceso de separación sólido líquido ya que funciona con una diferencia de presión cierto entonces en este tipo de proceso nosotros podríamos decir recuerden de la clase pasada que esto aquí gobernaba la transferencia de momentum cierto no sé si tienen alguna duda acá no procede gracias claramente esto de ver cómo funciona no se ve bien en una lámina así que insisto revisen cuando tengan tiempo estos videos que yo les seleccioné para que pudieran ver cómo operan estos equipos ahora luego que ya yo pude hacer esta separación sólido líquido ya sea que me importe un cierto sólido en particular o que me importe no por lo general estas operaciones buscan deshacerse de el líquido extra ya por lo general hay una partícula que nos interesa a nosotros para llevar a cabo un proceso ya y entonces cuando ya hemos disminuido el volumen y hemos concentrado de alguna forma las moléculas de interés podemos llevar a cabo el proceso químico claramente aquí no solo voy a trabajar con una operación unitaria pueden ser una filtración después de la filtración una centrifugación y pueden ir sucediendo una serie de operaciones unitarias que tienen que ver con el acondicionamiento de las materias primas no necesariamente luego de una filtración una única etapa va a venir este proceso químico ya por favor eso tenganlo presente ya y el proceso químico puede ser un cambio físico con cambio energético químico o biológico y da cuenta del proceso en que la materia cambia de composición y o contenido energético y claramente por ejemplo aquí tienen la reacción de el gas cloro que se mezcla con este gas hidrógeno y producen ácido clorhídrico ya cualquier reacción reacciones químicas ustedes saben que tiene que ver con un con una modificación de los átomos en la molécula ya y aquí ustedes tienen reactores en escala de laboratorio ya si se fijan aquí hay un computador cierto y algunas de estas de estas conexiones tienen que ver con medidores de alguna de alguna especie por ejemplo medidor de pH puede ser un medidor de oxígeno que de alguna forma les van a ayudar a controlar la cantidad que ustedes tienen que comillas inyectar de alguno de los de las materias primas por ejemplo si ustedes quieren tener un proceso controlado si se fijan aquí hay algunas mangueritas que pueden servir en este caso no claramente no sé qué reacción se está llevando a cabo pero puede ser para extraer gases de este reactor o para inyectar ya sea gases o líquidos ya en un proceso puede ser un proceso continuo o un proceso batch dependiendo de cómo esté operando el equipo recuerdan ustedes cuál era la diferencia entre un proceso batch y un proceso continuo lo recuerdan sí profe ya qué sería el proceso batch lo tenía aquí escrito pero no muy bien el batch era el cual volvía era estaba en un proceso tanto pasado como un mezclador y nuevamente volvía el cauce y ese era el batch o no o estoy confundiendo con el bypass sí lo estás confundiendo con el bypass un proceso batch es cuando ustedes tienen un reactor o un equipo y lo alimentan con la materia prima reactivo lo que sea dejan que se mezclen que se lleva a cabo la reacción en este caso si hablamos un reactor batch por un cierto tiempo condiciones controladas y después lo descargan eso es un batch porque tiene un tiempo de duración específico donde ustedes tienen que cargar el equipo dejar que ocurra la reacción y luego lo descargan y después hay un proceso de limpiado un proceso continuo es cuando constantemente ustedes en términos de un reactor constantemente están alimentando este reactor con los reactivos y constantemente están retirando una corriente de producto esa es la diferencia entre un proceso batch y un proceso continuo ya por lo general los procesos biológicos se llevan a cabo en reactores batch aunque existen también reactores continuos para procesos biotecnológicos pero por ejemplo cuando ustedes hablan de un reactor biológico en una planta de tratamiento de residuos líquidos ese reactor biológico por lo general opera en batch opera un rato después se detiene y después se carga de nuevo se descarga se carga se descarga ya y por lo general esos son equipos más pequeños en cambio por ejemplo la industria petrolera se lleva a cabo en reactores continuos eso están funcionando 24 7 todo el día toda la noche y suelen utilizarse en procesos muy grandes con grandes cantidades de producción ya de hecho si ustedes van a una petrolera este de hecho yo tendría a pensar que es un reactor batch yo lo veo y para mí es un reactor pequeño si ustedes buscan industria petrolera se van a encontrar con torres gigantes ya de verdad muy grandes esto yo no me manejo mucho con los órdenes de magnitud en este momento no tengo órdenes de magnitud en mi cabeza pero piensen que este reactor puede ser del alto de una pieza ya y ese puede ser un reactor batch en cambio cuando estamos hablando de un proceso continuo el reactor de verdad es mucho mucho más grande si no no sé si por ahí les da una alguna idea de que es un proceso químico que es un reactor químico yo me había confundido que me había entrado con la super no te preocupes me me parece importante que por lo menos hayas podido asociar eso con respecto a los reactores en un reactor es necesario como es el corazón del proceso es importante controlar ciertos parámetros como la temperatura y para ello se pueden ocupar termocuplas controlar la presión para controlar por ejemplo si es un proceso que necesita oxígeno para controlar la cantidad de oxígeno que estoy inyectando en el proceso o también cuando hay una reacción gaseosa esta presión nos va a dar indicios de la composición del gas que se está produciendo también medir la concentración que es otra forma de la presión es otra forma de medir concentración que es como la cantidad de mi producto por volumen eso es concentración el pH también es súper importante y la humedad ya ustedes recuerdan lo que es el pH cierto el que medía la acidez de un compuesto exacto y ustedes saben que la escala que nosotros solemos usar el pH va de 1 a 14 de 1 a 6 6,9 cierto hablamos de pH ácido el 7 es pH neutro claro ahí puede haber una línea no tan delgada como la que yo les expongo pero mayor a 7 es un pH básico cierto eso por ejemplo si ustedes quieren que todos los ejemplos que me sé tienen que ver con reactores biológicos pero los microorganismos por ejemplo existen bacterias acidófilas que son bacterias que se desarrollan mejor en ambientes ácidos y por ejemplo existen también bacterias y esta es otra clasificación que tiene que ver con la temperatura existen bacterias mesófilas que se reproducen mejor como a temperatura ambiente o 30 37 grados celsius no es como temperatura de una persona y hay bacterias criófilas también o microorganismos criófilos que se desarrollan mejor a muy bajitas temperaturas entonces por eso es importante poder determinar estas variables estos parámetros de la reacción por ejemplo en el pH es un medidor por ejemplo si yo quiero si estoy produciendo algún gas ácido el poder medir el pH me podría dar indicios o algún ácido dentro de un reactor claramente al medir el pH me puede dar un indicio sobre el avance de la reacción también ¿ya? bien ¿alguna duda con eso? temperatura presión concentración pH humedad no super un mecanismo importante y ya me quedan poquitas diapositivas ¿ya? un mecanismo importante en un proceso químico es la recirculación ¿ya? como yo les decía y les reitero acá este reactor es como el corazón de este proceso hay algunas corrientes de alimentación y corrientes de salida y yo puedo querer recircular parte de esta corriente que salió del reactor para mejorar la conversión en este reactor ¿ya? para poder ocupar de manera más eficiente la materia prima ¿sí? ¿y esto es porque los efectos termodinámicos y cinéticos no permiten que la conversión sea al 100% o sea no permiten que por ejemplo en esta reacción si yo mezclo esto en cantidades equimolares no es cierto que yo voy a obtener o sea si voy a voy a tener lo que reaccionó pero no todo el hidrógeno va a reaccionar con todo el cloro ¿ya? porque van a haber algunas condiciones que van a impedir que eso ocurra que ustedes van a aprender ¿cierto? más adelante en sus cursos de química y esto es como se ve una recirculación por ejemplo en una escala de laboratorio ¿ya? bien y considerando que son las 12.43 y no quiero abrumarlos con más información vamos a dejar algunas de estas operaciones unitarias de post tratamiento para la próxima clase lo que sí les voy a pedir es que insisto entren a RECO y en la clase creo que está en la clase 6 asociada a la clase 6 descarguen ese documento con los links para ver las operaciones unitarias que claramente en una foto no se entiende tanto como viendo el video ¿ya? eso no sé si tienen alguna duda yo tengo una duda en el diagrama de flujo que hay que entregar el jueves también si es que por ese motivo nuestro proceso también tiene algo de recirculación o o con respecto a lo que usted habló hoy hay que incluirlo en el diagrama si hay que incluirlo en el diagrama si te fijas algunos de los diagramas que pudimos resolver en otras oportunidades bueno este no tiene recirculación pero si hay una conexión entre entre dos operaciones unitarias que no es como tan directa que no es como tan lineal ya a eso me refiero entonces todo ese tipo de corrientes son importantes dentro del proceso y hay que considerarlas aquellas corrientes que podrías no incluir tienen que ver con los intercambios de calor por ejemplo ya porque eso es como la utilización de algún servicio dentro de la planta si se entiende si profesor gracias ya cualquier cosa hagan sus dibujitos en estos días para que nos podamos reunir antes del jueves para que ustedes puedan entregar su tarea el jueves les parece si profe si bien esta clase termina a las 12 50 cierto no es que la esté terminando mucho antes a las 12 50 super ya les dejo ahí unos cuatro minutitos extra para que se puedan preparar para sus próximas clases cualquier cosa dígame yo necesito hablar con usted por favor ya me voy a quedar aquí esperando que salgan tus compañeros está bien si profe super